Tiaminal está compuesto por cianocobalamina, la cual es la vitamina B12, el clorhidrato de tiamina, la cual es la vitamina B1, y el clorhidrato de piridoxina, la cual es la vitamina B6. Hay que saber que este complejo de vitaminas destaca su actividad principalmente sobre las células del sistema nervioso. Algunas de las acciones, por ejemplo, de la vitamina B12, hay que saber que es esencial para el crecimiento y la replicación celular, en el metabolismo de los lípidos, en la formación del ADN y en la maduración normal de los eritrocitos. Asimismo, se requiere para la síntesis de mielina y mantener la integridad de nuestro tejido neuronal. Otro ejemplo, por ejemplo, la vitamina B1, también llamada tiamina, desempeña un papel importante en los mecanismos relacionados con la conducción nerviosa. Esto porque interviene en la formación de la vaina de mielina de los procesos accionales de nuestras neuronas. Interviene en la conducción nerviosa de los nervios periféricos y en la transmisión neuromuscular, ya que también interviene en la síntesis de la acetilcolina, la cual es un mediador químico neuronal. Entonces, viendo los usos e indicaciones de tiaminal, se puede estar indicado en la prevención y tratamiento de las deficiencias de vitaminas contenidas en su fórmula de este complejo B. Asimismo también, en situaciones en las que aumentan los requerimientos de estas vitaminas, como lo puede ser la actividad física intensa, en enfermedades como la diabetes o en el alcoholismo. Su vía de administración es oral y, previo a ver la dosis, hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y no sustituye una consulta médica, por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe ser indicada por un médico. Entonces, el ejemplo de una dosis sería una cápsula cada 24 horas. Esto cumple los requerimientos cotidianos del individuo y la duración de la administración de este fármaco, pues hay que seguir las recomendaciones de nuestro médico. Algunas de sus contraindicaciones es en personas que tengan una hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, así también como a su excipiente, o también que tengan una hipersensibilidad al cobalto y personas que tengan policitemia vera. Está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Y por último, viendo algunas de las reacciones adversas, puede generar algunos cambios de color en la orina y también puede llegar a causar somnolencia en alguna proporción de los pacientes, por lo que se debe de evitar conducir o manejar maquinaria pesada durante el tratamiento con este fármaco. Si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer a esta comunidad, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.